Emboscada Emboscada y yo me apague de repente Por atrás y por enfrente Los cingazos no llegaban La lluvia nos sorprendió en el camino Pero en vez de gotas cayeron casquillos Sin pensarle le pise al jeep hasta el fondo El viejón caló el cerrojo Y empezó a contestarles Repasé toda mi vida en un segundo Era hora de despedirme de este mundo Como un perro a su cachorro protegía De sus rifles chorros del hombre salía Pensé que no la contaba El cuernito le pateaba De peores había salido Por eso no se rajaba De uno por uno los contras cayeron Hasta que las balas desaparecieron Agarré rumbo a la noria Y empecé a cantar victoria De repente miró al viejo Y fue donde cambió la historia Una bala le dio alcance y lo perdía Hoy le llevo flores hasta su capilla Al que le debo dos vidas Y estas son historias reales De peores había salido De peores había salido Por eso no se rajaba De uno por uno los contras cayeron Hasta que las balas desaparecieron Agarré rumbo a la noria Y empecé a cantar victoria De repente miró al viejo Y fue donde cambió la historia Una bala le dio alcance y lo perdía Hoy le llevo flores hasta su capilla Al que le debo dos vidas Al que le debo dos vidas